Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Karim. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, alcalde, lo primero que quiero partir consultándole, las personas de su comuna tienen que trasladarse hasta Independencia para ser atendidos, ¿no? ¿Cuál es el hospital de referencia que tienen? Es el Hospital San José. Se lo pregunto porque hemos visto cómo han colapsado los servicios de urgencia. Ahora, la ocupación de camas UCI ya está alcanzando un límite bastante crítico. ¿Cuál es la situación de su comuna? Sí, nosotros pertenecemos a lo que se llama la zona norte, en salud, y junto a ocho comunas más, nuestros pacientes adultos van al Hospital San José y los niños van al Hospital Roberto del Río y quedan todos ahí en Independencia. Este año el presidente Piñera anunció la construcción del Hospital Zona Norte, Independiente de San José, en la comuna de Colina, así que yo espero que eso se va a ir materializando en cuatro años, más o menos. Pero hoy día la realidad cesa y efectivamente, producto de todo lo que hemos estado viviendo, hay un, digamos, no sé si colapso en la palabra, pero, digamos, está atochado de gente en San José. Nuestra ambulancia, para llegar a los pacientes más graves, están esperando alrededor de entre cinco y ocho horas incluso allá. Así que entiendo yo que el San José está derivando a algunos pacientes a otros centros hospitalarios. Hay gente de Colina que está en el Hospital J. Aguirre, en el Hospital, en la Clínica Dávila y en la Clínica Las Condas también. Claro, alcalde, usted lo comentaba, el problema es que los pacientes que son sospechosos de COVID los mantenían incluso por hasta, hay denuncias de estar hasta 16 horas esperando para ser atendidos al interior de las ambulancias. Esto complica también el traslado de pacientes porque las ambulancias están ocupadas para esos fines, ¿no? Claro que sí. Nosotros tenemos alrededor de ocho ambulancias porque como somos una comuna que está a 32 kilómetros del hospital, obviamente, y tenemos un servicio de urgencias que funciona a 24 horas, entonces estamos todo el día luchando, llevando, salgando pacientes. Pero efectivamente, en esta última semana, la ambulancia ha tenido que esperar mucho porque hay colapso con otras ambulancias que vienen de otras comunas por los pacientes que van a ser internados, revisados ahí por el COVID-19. Entonces, es una situación, sí, muy compleja y lo que se está pidiendo a niveles, digamos, yo lo digo acá también, es que ojalá hubiera un poco un hospital de campaña, una cosa así, en la zona más equidistante, más cercana a Médicos Expulsos, si se quiere más, o Colina. Nosotros tenemos muy buenos lugares ahí que podrían adaptarse. Entonces, no quiero meter a nadie, la Fuerza Aérea tiene un lugar espectacular ahí, en la entrada de Colina, lo que era la base aérea, que podría adaptarse, digamos, con un hospital para evitar el atorchamiento del San José. Claro, alcalde, usted nos dice que los pacientes tienen que trasladarse más de 30 kilómetros para llegar a un hospital, que no hay ambulancias disponibles. ¿Hay algún hostal sanitario que tengan en la comuna disponible? Se lo pregunto porque sabemos que también su comuna tiene dos realidades bien distintas, ¿no es cierto? Usted mismo lo decía en una entrevista hace algunos días atrás que había hecho un recorrido por algunas poblaciones y donde no se estaba respetando necesariamente ni la distancia, que había gente sin mascarillas. Ustedes entraron el viernes recién en cuarentena y la gente del todo no estaba respetando las medidas y los protocolos sanitarios. Pero esa crítica la hice en relación a vecinos de todos lados. Efectivamente, fue el día de la madre que fui a entregar algunos regalos, algunas mamás, unos desayunos, en el Cefam, en los bomberos, en fin. Y después me fui a recorrer un poco y la verdad que me di cuenta que la gente no está cumpliendo. Y lo mismo en la zona de Chicureo, que es la zona, digamos, con más recursos. Es impresionante cómo hay gente que cumple, que están guardados, que están cuidándose, y hay gente que parece que esto lo toparan de diferentes formas. Han manazado, hay fiestas, de repente música, todo dar. Y hemos estado fiscalizando. Estos días incluso de cuarentena hemos logrado más de doscientas y tantas fiscalizaciones con no cumplimiento de la norma. Y hay muchos detenidos también por haber infringido. Ahora, es un porcentaje menor de la comunidad, pero hace ver que efectivamente hay un grupo de gente que no está dispuesto, no quiere o no entiende en lo que estamos. Esa es una realidad, efectivamente, que está en la comuna. Yo creo que por eso subieron los contagios y efectivamente la autoridad decretó la cuarentena. ¿Qué es lo más urgente para la comuna de Colina? En lo que usted nos comentaba recién, tal vez un hospital de campaña que se pueda instalar para evitar estos traslados de más de 30 kilómetros, el problema que hay con las ambulancias. ¿Qué tipo de problemas son los que más le aquejan, alcalde, actualmente a su comuna? Mira, yo lo viviría en lo que es sanitario o salud, que es la posibilidad de tener un lugar, un hospital de campaña o una cosa similar. Y aquí hay lugares donde se prestan para eso. Por de pronto, ya lo dije, la base aérea, que está bien ubicada en la comuna, tiene un terreno muy grande y se puede hacer algo bueno y está vigilado. Y también hay muchos privados que me han ofrecido si las circunstancias se lo requieren. Así que la autoridad, podemos conversar y está la gente disponible para ayudar. En este sentido, esa es la parte sanitaria. Porque vemos que si los contagios aumentan, obviamente el porcentaje de gente que va a los hospitales y va a usar camas clínicas también va aumentando. Por eso que se decretó la cuarentena, para que bajen esos contagios y baje la gente que va al hospital. En segundo lugar, producto de las cuarentenas y todo este tiempo que llevamos de esta forma viviendo, mucha gente está perdiendo su trabajo, mucha gente está perdiendo su sustento en el día a día. Y esa gente que no es aquella gente que normalmente son nuestros clientes, digamos, si pudiéramos decir así, en materia de ayudas sociales, esa gente lo está pasando mal. Y bueno, estamos a partir de mañana entregando cajas de mercadería que las vamos a triplicar. Yo hoy día lo anuncié. Vienen las cajas que ofreció el gobierno, que son dos millones y medio, que a Colina le van a ahorrar veinticinco mil cajas. Es una buena cifra para la gente de Colina. Y nosotros hemos también organizado a partir de julio un sistema de aporte de gas licuado a la gente para que tenga para la calefacción en su casa y para cocinar y todo eso. ¿Le dijeron al alcalde cuándo llegarían esas cajas o no? ¿Le dijeron cuándo llegarían esas veinticinco mil cajas a la comuna? Tuvimos una reunión en la tarde con el intendente y nos dijo que esperaba que no van a llegar todas al mismo tiempo, porque no hay stock para eso. Pero sí van a ir llegando y va a partir la entrega el día que él quiere que sea el fin de semana o va a más tardar el lunes y empezar con la entrega. Ya no le dijeron un día concreto. Ni cuántas le van a llegar, ni qué van a contener las cajas, ¿no? Esa es la gran duda que quedó después de este anuncio que hizo el presidente. ¿Cuántas sí? ¿Cuántas ya se sabe? En el caso de Colina son veinticinco mil, que es, si nosotros tenemos ciento cuarenta mil hay ciento cincuenta mil habitantes, tenemos un treinta por ciento que está en condiciones vulnerables y está bien. Es una buena cifra, muy buena cifra. Pero no sabemos lo que contienen. Nosotros esperamos que contengan, a lo menos la que entregamos nosotros, que están hechos por gente que está preocupada de la nutrición, que tiene leche, legumbres, salsas, mergeladas, una serie de elementos para la comida y la alimentación diaria. Así que yo espero que sea así. Sí, lo último, alcalde, para ir cerrando ya en virtud del tiempo, la distribución de estas cajas que les van a llegar probablemente el fin de semana va a estar a cuesta de ustedes, va a ser responsabilidad del municipio, ustedes van a decidir a quién se les va a entregar, a quiénes van a llegar estas cajas, o quién lo va a decidir. Mira, lo que hablamos con el intendente es que nosotros, me llamó el gobernador en la mañana, aquí hay un gobernador de la provincia, entregamos un mapa de todas las poblaciones. Nosotros no vamos a decidir la gente, las personas o las familias, sino que las poblaciones más vulnerables. Ahí se va a llegar y se va a entregar por parte del municipio, porque no tienen gente. Y la verdad que es un tema que se sabía. Y nosotros lo que hicimos, y lo estamos haciendo con las cajas de mercadería que estamos entregando nosotros también, es que contratamos, así como ayuda social, a los tíos que llevan los transportes escolares. Entonces, que tienen un furgón bastante bueno, y que a ellos se les contrata para que, junto con un asistente social de la municipalidad, puedan ir a dejar estas mercaderías. Así que eso, digamos, ha sido un buen elemento, porque les permitimos también a ellos solucionar un problema económico que están viviendo en estos momentos. Así que nosotros ya ofrecimos eso, nosotros tenemos 27 furgones escolares que van a estar listos, y ya están funcionando, pero teníamos 17, pero producto de esto vamos a agregar 10 más. Perfecto. Muy bien, Mario Lavarría, alcalde de Colina, muchas gracias por esta entrevista con CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, de usted, estén bien. Hasta luego.